El reporte, el mundo desde México. ¿Qué tal queridos amigos de La Canica Azul en Blue TV? Y bueno, les comentaba yo recientemente, y les insisto en este tema porque es muy relevante, porque en estos momentos que ustedes nos hacen favor de escuchar, han estado debatiendo 120 jefes de Estado y de Gobierno de todo el planeta Tierra allá en Nueva York en el marco de la 69 Asamblea General de Naciones Unidas. Y están debatiendo específicamente la torón de las negociaciones en materia de combate al cambio climático que se han hecho completa y absolutamente evidentes desde la pasada COP, Conferencia de las Partes, el pasado diciembre y en Varsovia. Y bueno, es muy relevante, muy, muy relevante lo que están ahora platicando los jefes de Estado y de Gobierno y lo que se intenta es que lleguen a la COP que tendrá verificativo en Perú el próximo diciembre con acuerdos concretos, compromisos concretos para poder destrabar estas negociaciones en donde el huevo de la serpiente se encuentra en la negativa de China de ser tratada como un país desarrollado y la negativa de Estados Unidos a seguir siendo tratado de manera distinto a China, que son los dos países más contaminantes de todo el planeta Tierra. Y mucha gente me dice, oye, Ciro, pero es que se está muy lejos, y eso qué, es qué, 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 y a nosotros qué. No, bueno, nosotros, México, es uno de los países más vulnerables de todo el planeta Tierra a los efectos del cambio climático. Y si no, pregúntenme cuántas veces habían visto tantos huracanes en el Pacífico y en el Atlántico, habían visto tantas lluvias, habían visto tantos deslaves, derrumbes, habían visto tanta destrucción o desastre, cuando en realidad, pues, esto es materia de que el océano Pacífico que bordea las costas de nuestro país está muy calientito, está muy calientito, y los científicos calculan que si esto no lo frenamos, podría subir otros dos graditos más en los próximos, en las próximas décadas, y esto podría significar desastres muy grandes. Hay que recordar que los huracanes se alimentan precisamente del agua caliente. Cuando el agua está caliente y este aire y vapor queman a choca con los aires fríos, es cuando se forman estos huracanes, de tal manera que los huracanes se alimentan y se nutren del agua caliente. Esto solamente por citar un ejemplo. El cambio climático tiene que ver con sequías, tiene que ver con inundaciones, tiene que ver con cambios de clima en distintas partes del mundo, tiene que ver con alimentación, tiene que ver con vidas humanas. Ninguna guerra ha cobrado tantas muertes como el cambio climático. Y no es que sea un tema, como le he venido insistiendo desde hace años, no es que sea un tema del futuro, es un tema del hoy, del aquí y del ahora. Para Blue Report, Sino Di Costanzo. Blue Report. El mundo desde México.